qué onda che vamos para Villa Soldati che, estamos acá por Olasabal agarramos puente olímpico ahí vamos al centro de cargas y transferencias de la calle Pergamino no miércoles hoy miércoles primero de septiembre, pa miércoles primero de septiembre vamos ahí, tuqui tuqui vamos a agarrar el puente esperando que se venga la lluvia no sé cuándo va a ser, pero estaba anunciado para hoy todo el día, para mañana por ahora que se mantenga así che un día gris bien gris y vamos a ver qué nos depara el fotógrafo amigo, tenemos que ir a un transporte che que no sé qué pasó con una mochila de baño bueno, le tengo que llevar una mochila che llevo una mochila toda embaladita uu, cuidado Chicho la mochila deорош pe來說 mandan los fotógrafos que están lotychos a pleno Bueno, yo la verdad que lo único que quiero que llueva es porque quiero probar la escobilla y me habrá brisa. A ver si es copado o es una porquería. Para lo único que quiero que llueva. ¡Vamos alto a caminar! Pasá como quiera, total. Vos tenés un camión, va. Esto es así, ché. Muchos de electrónicos voyándome en estos momentos. En estos buenos momentos. Bueno, vamos para Arranchín. Vamos a ver qué onda. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Es documentación? Sí. Yo la verdad, ¿registro o qué más? Gracias. ¿Está listo? Bueno, nos vemos. Bueno. Bueno. corto che, se animo a ver si tengo la BTB trucha, porque ahora te venden la BTB este país es de lo mejor bueno llegamos viaje no voy a agarrar 27 de febrero hasta pergamino porque la otra vez estaban los de tránsito y vos para entrar al previo de pergamino tenés que doblar en una callecita que no se puede doblar viste porque tenia que doblar a la izquierda y la otra vez estaban los de tránsito me tuve que dar una vuelta de la concha de la madre así que voy a agarrar por donde vamos a pasar por exacta donde te van todos los tacheros y agarramos por roca che no es todo lo lindo de andar con las cosas al día viste chica roma por acá, tuki tuki otra vez cuando fui, me paro gendarmería pero por una calle de adentro, no me acuerdo donde estaba, me acuerdo si era monte grande pero como deciste que no se, una calle no una avenida, una calle adentro así barrio, no había nada doble me encuentro en un operativo de gendarmería no pasa hay un allanamiento un gendarmería no va a ser allanamiento que se yo viste como no tiene un carajo y me pararon che, hola, buena buena, registro sura verde me dijo el chavo una cara de ortiva tenía el tipo viste, era un poco amigo viste bueno le digo, y también, fue a mirar la btb pero antes de hacer esta btb y me dijo, este no me dijo nada pero el otro no me dijo, no, no está bien la btb de verdad me dijo se ve que ven andar con btb trucha jajaja por todos lados mamita querida, bien entonces agarramos por acá tranca palanca tranquiloski, tranquiloski si un día andan por acá y están con hambre bueno, de la mano izquierda tenemos acta acá donde viene todo los toucher y la mano derecha si tenés hambre parás acá y morfaz con más de esas bondiolitas con huevos, madre mía, no sabés lo que son, loco nos salimos por acá roja, uy, el olor ya me mató, eh el olor ya me mató, che salimos por acá por roja llegamos hasta perga del mino y entramos al predio en este voy a tardar, la concha madre, porque tenés que pagarlo, viste yo me meto cuando voy a los transportes y dicen, hola que tal, bajame el pale, chau o te dejo un tanque y me fui acá en este acá en este le tengo que dejar y le tengo que pagar le tengo que pagar en envío así que me van a hacer pasar, ahí está la, una caga, viste todo bueno que va a hacer, viste, toda la vida no se puede que va a hacer pasar, ahí lo voy a hacer pasar, aquí voy a hacer pasar, aquí es que va a hacer pasar aquí y y y y y Acá te vacunan. Acá cruzamos la autopita cámpora, que podemos entrar por acá te digo, si me dejan entrar entramos por abajo de la autopita cámpora. Y yo me mandé, eh. Y me recontra mandé porque no hay nadie. Mirá, este respaldo te lleva por abajo de la autopita cámpora. Creo que tengo un videíto por acá abajo, no me acuerdo. Me parece que sí. Vamos a un motor por acá. Tuki, tuki. En realidad esto es la entrada de cosas. De los pesados, viste. Pero vi que adelante se había mandado a ver si llega a ver. No, ya el chabón no va a entrar a los pedos. Había entrado una parma. En la Mercedes esta, esto no ha empezado la Mercedes. Entramos todos, entramos todos, loco. A ver si cuando entramos acá adentro nos cagan a pedos, viste. Pero ustedes son pelotudas. No, no hay nadie. Ahí estamos, mirá. ¡Oh! Entramos perdió a minio! ¿Sabés que me pareció ver el cartel de mosto? Acá me pusieron A, B, pero... Me pareció verlo por allá, ché. Este reparto tiene una vista de mierda Pero me pareció lo por acá Ah, me pusieron cualquier cosa Nave B Y esta la Mosto Es esta, che Y bueno Bueno, cuando yo no fui al lado B, che Tenía que volverloco a encontrar otra cosa Tuqui La dejamos acá La dejamos, viste, cuando entra un rincón Porque acá me entran muchos camiones, viste Capaz que te la hacen pija, viste Entonces la dejás en un rinconcito que no joda Y la dejamos todo el espacio A los señores camioneros Che, te reparto, ¿estás mirando bien? Central de carga, mosto Mosto con dos T Mirá bien el papelito, no la boludece Mosto con dos T ¿Por qué me pusieron una B? Bueno, no importa De pedo, che Me iba a ir a la B a buscarlo Y no lo iba a encontrar más Qué fenómeno, viejo Ponte el barbijo, te reparto Que si no te van a cagar a putear Que me bajó esto, esto El pucho electrónico Lo dejamos acá Para que le damos la última pitadita Viste Y con efecto humo te digo chau Mirá Mirá como te dice efecto humo Bueno, che Nos vemos la próxima Gracias, tío Gracias, tío Gracias, tío